Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches, nuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola, buenas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, excelente, muy bien. Bueno, vamos a esperar un treinta segunditos en lo que se incorporen ahí los demás compañeros y comenzamos, ¿verdad? Bien. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí. Ok. Bien. Excelente. Bueno, vamos a ir comenzando con los que estamos ya. Hola. Hola. Kelvin, diga. No, perdón. Ah, ok. Pensé que iba a mencionar algo, pero me quedé así como. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión número ocho, ¿verdad? Sesión última de la semana número dos. ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces con la teoría. Iniciamos recordando siempre nuestra ruta de aprendizaje, ¿verdad? Tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. El tema que vamos a desarrollar hoy siempre va orientado a consultas de datos con la función indirecto, índice, concatenar y coincidir. El objetivo es crear consultas de datos utilizando la función índice indirecto, concatenar y coincidir para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Esta es una extensión de datos. Esta es una extensión de la sesión del día de ayer en donde estuvimos viendo ya el uso de estas funciones, ¿verdad? Al final de la clase les voy a dejar una pequeña actividad, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo aquí en la clase y les voy a dejar una pequeña actividad para que la puedan entregar a más tardar. El día sábado al mediodía lo que serían los ejercicios de la semana dos, ¿ok? Entonces, pero eso sí, el examen de medio curso tienen que hacerlo a más tardar mañana al mediodía. Por favor, no se les vaya a olvidar, ¿ok? ¿Quiénes ya hicieron el examen de medio curso? Ok, Sergio ya lo hizo, ¿quién más? Yo también, ya lo hizo. Yo también. Excelente, Carlos, Sergio. Ah, Sergio, no, no se conectaron todavía. Ah, perdón, Sergio, sí, que el viñero de la clase. Daniela, muy bien. Permítanme. Me podría ayudar con la lectura, José Miguel, de la introducción. Con gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. En el mundo empresarial y analítico de hoy en día, la habilidad de extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos es esencial. Excel, la popular herramienta de hoja de cálculo, ofrece un conjunto de funciones avanzadas. Que permiten realizar consultas de datos de manera eficiente y precisa. En esta sesión, exploraremos cuatro funciones clave. Índice, indirecto, concatenar y coincidir. Que te ayudarán a llevar tus habilidades de consulta de datos en Excel al siguiente nivel. Gracias. Y es que es muy importante que tengamos algo en cuenta. Y se lo decía a los del grupo anterior. Fíjense, Excel, cada una de las funciones tiene un potencial totalmente, digámoslo, grande, ¿verdad? Un potencial grande en el uso de los datos. Si eso lo vemos de forma individual. Ahora, imagínense cuando combinamos. Cuando hacemos pequeñas combinaciones entre estas. La función índice e indirecto. Y también la función concatenar y coincidir. Fíjense bien. Ya vimos un poco de índice e indirecto por separado. También vimos indirecto concatenar y también vimos índice y coincidir. Fíjense bien. Entonces, en esta clase, no es que vamos a ocupar las cuatro en una sola celda, no. Sino que cuando se refiere al potencial o el uso de estas, se refiere a la combinación diseminada en el escenario de Excel, ¿sí? O sea, eso de que diga de que vamos a usar índice e indirecto concatenar y sustituir. No quiere decir que lo vamos a usar en una sola celda. No se me vaya a... Sí, ¿verdad? Sí podemos usar, por lo menos yo donde he visto... Bueno, con la función sí anidado, sí. Se pueden usar hasta 255 veces. ¿Sí? Pero yo no he visto... Lo más largo que he visto es que sea en el uso de unas cuatro o cinco funciones combinadas. Yo. Yo. Sí, entonces... Porque a veces no es necesario tanta... Tanta cosa para poder obtener el resultado que nosotros estamos buscando. Ahora, sí he visto de una... En una situación por ahí aislada de estadística, en donde sí alcancé a ver la combinación de ocho funciones juntas. Pero créanme que fue una cuestión aislada, porque fue una situación algo como complicada, porque se ocupaban funciones de índole lógica. Entonces, a raíz de eso es como que uno se pone a pensar, bueno, no es que voy a usar las cuatro funciones, sino que es dentro del escenario, no el escenario político-deportivo, sino que dentro del escenario del problema que se nos presenta. Entonces, eso es como... Entonces, eso es como lo que nosotros tendríamos que ver. Ahora bien, vamos a ver, solamente para revisión rápida, vamos a ver aquí la función índice, solamente recordarles un poco, ¿verdad? Después, podemos ver ahí al respecto ya con los ejemplos. Recordemos que índice recibe tres parámetros, la matriz, el número de fila y el número de columna, donde el número de fila y el número de columna, obviamente es un valor entero, ¿sí? Es un valor entero que va a recibir la función para poder generar una coordenada y la intercepción de la coordenada número de fila con la coordenada número de columna, es el elemento que va a mostrar, ¿sí? Entonces, solamente para que más o menos se acuerden. Por acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos empleado nueve y lo que se está haciendo es que se está buscando su nivel, miren. ¿Cuál sería el resultado de esa función, señores? A ver. De índice B4, B4 en este caso, B4C13 es esto. Es esto que estamos viendo acá, lo voy a marcar para que no se nos vaya a escapar. Sería esto, miren. ¿Sí? Esto es esta parte de acá. ¿Miren? Y luego tenemos un nueve y luego tenemos un dos. ¿Qué significan esos dos parámetros? A ver. La fila y la columna. La fila y la columna. La fila y la columna. Entonces, en la fila tres, columna dos. ¿Cuál sería el resultado? Fila nueve, ¿no sería? Fila nueve. En la fila nueve. Master. 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 Master es correcto. Entonces, lo que nos devolvería esta función en Excel sería Master. Miren, aquí está, ¿verdad? Columna dos en la fila nueve. Muchos tienden a confundirse, a tomar el valor de la fila de la cuadrícula. Pero no, es el valor numérico de la fila en el rango de celdas. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ojo con eso y hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde podemos nosotros tomar un valor que no es y después el resultado de lo que estamos haciendo o de lo que estamos buscando no va a ser el esperado, sino que puede ser un valor equivocado. ¿Estamos? Muy bien. Eso para recordar un poquito porque ya teníamos rato. Ahora con coincidir, fíjense bien. En coincidir tenemos la siguiente estructura. Ahora, en coincidir, ¿qué necesitamos? El valor buscado, la matriz donde se va a buscar y el tipo de coincidencia. A ver, ¿cuál es el tipo de coincidencia? ¿Cuáles son los tipos de coincidencia que se pueden colocar acá? Vamos a ver. Exacta y aproximada. Exacta y aproximada. Exacta y aproximada. Sí. Pues, sí y no. Falso y verdadero. No, no, no. No, sí está bien, Martín. Sí, cero y uno dijeron, ¿verdad? Cero y uno. Ah, ok. Pero les falta uno. Menos uno. ¿Sí? Estamos. Entonces, los valores que pueden colocar en tipo de coincidencia es menos uno. Cero y uno. Cero y uno, ¿ok? Y uno de los valores que pueden colocar en tipo de coincidir, ocupamos siempre cero, ¿verdad? Porque si uno anda buscando un valor específico, ¿por qué le va a poner otro valor aproximado? Entonces, como que no, no viene el caso. Entonces, o es cero o no es cero. Entonces, ojo ahí. Seguimos. Entonces, aquí viene el ejemplo, miren. Ahora, aquí dice, ¿qué es lo que nos va a devolver esa función que aparece ahí, señores? Dice coincidir G3. G3 es empleado nueve, miren. Entre el rango de búsqueda que es B4, B13 con coincidencia exacta. ¿Qué me devuelve esa función? ¿Qué me devuelve esa función? A ver. ¿En índice me devuelve? ¿Diga? ¿Perdón? La posición. Ajá, ¿y qué posición me devuelve? Y aquí hay ninguna porque no tiene ni columna ni. La posición de la fila. Perdón, perdón, perdón. No lo hace en índice, dice que se pone la fila, la columna. Ajá. Aquí creo que. B12. B12. ¿Y qué es B12? B12. Columna y fila. No, no, no. O sea, sí. Pero, ¿qué valor me devuelve como resultado? El empleado nueve. Ajá, y el empleado. Pero coincidir, ¿qué me devuelve, Martín? O sea, sí, el empleado nueve. Pero, ¿qué me devuelve esa función? Lo acabamos de decir. La posición. La posición. ¿Y qué resultado me va a dar esa función? Nueve. Es correcto. Nueve. Eso es lo que yo estaba esperando que me dijera. ¿Sí? ¿Por qué nueve? ¿Por qué? Porque empleado nueve está aquí, miren, vean. Entonces, yo puedo contar. Miren. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el empleado nueve está en la posición nueve. Entonces, toda ella, toda esta función, me va a resultar con un resultado numérico de nueve. La función coincidir me devuelve un número entero. No, ya se les había olvidado. Y lo vimos ayer y antier. O coincidir. ¿Sí? Entonces, ¿qué devuelve la función coincidir? Un número entero. Un número entero, que es la posición en donde se encuentra lo que se está buscando. Y si me da ND o N pleca A, ¿qué es lo que pasó en ese caso? Que no se encontró lo que se busca. Que no encontró. No coincidió el resultado. En la posición, en la, en la, en el rango que le dio, no hay una posición en donde coincide el valor buscado. Eso es correcto, Martín. Así es. Entonces, ojo con esto. Yo no lo digo por molestar, se los digo para que les, les quede. Pues una vez aprendido esto, créanme, no se olvida. O sea, a veces cuando yo tengo rato de no dar Excel avanzado y ya, ya llego a, a macros. Estoy así como, bueno, ¿y qué toca? Y ya cuando abro el archivo y la presento, así, ah, esto es. Entonces, uno, así es. Cuando uno necesita, por ejemplo, acordarse de algún elemento para hacer una búsqueda o algo, solamente vayan a buscar en Excel, ¿verdad? O sea, el comando de búsqueda y referencia y se van a dar cuenta de los, de los comandos, ¿verdad? En ese caso, en fórmulas, donde dice búsqueda y referencia en biblioteca de funciones, se lo voy a poner acá para que ustedes lo vean. Sí, es esta, miren, aquí están todas las funciones de búsqueda y referencia, miren, ajustar calls, filas, apilar, apilar VIH, áreas, buscar, buscar H, buscar V, buscar X, miren, buscar X, nunca la he utilizado. Pero dice que busca una coincidencia en un rango o en una matriz y devuelve el elemento correspondiente de un segundo rango o matriz de forma predeterminada, dice. Y se usa para buscar coincidencias exactas. Luego está coincidir, coincidir X, miren. Luego está columna. Columnas, desref, dirección, elegir, miren. Elegir calls, elegir filas, en call, en fila, excluir, expandir, y ahí hay más, miren, sí. Aquí está índice indirecto, miren, aquí está ordenar, sí, sí. Este no lo hemos visto, también tenemos una función que se llama imagen, sí. Transponer, también, tomar, sí, valor punto campo, entre otras. Entonces, ojo con eso, que hay mucho, mucho, mucho ahí que podemos aprender, ¿Verdad? Entonces, con ir a hurgar un poquito lo que sería en este caso, la parte de las funciones, ¿Verdad? Entonces, por eso estamos viendo de a poco esto. Muy bien, ahora, cuando combinamos índice y coincidir, ya esto, ya lo vimos, estamos repasando, ¿Sí? Para pasar a la siguiente semana, ¿Verdad? Ya un poquito preparados, y que puedan también, este, realizar lo que es el, la tareita que les voy a dejar por acá, ¿Ok? Entonces, cuando combinamos estas dos, ya lo dijimos, se convierte en algo muy, muy poderoso, puesto que podemos realizar búsquedas un tanto más complejas, y lo bonito acá, es que, podemos hacer las listas de validación, y no estar colocando tanta información, a la hora de hacer una búsqueda, veamos el ejemplo. Sí, tenemos esta misma tabla, fíjense, se está buscando por el empleado 10, por el ID. Sí, sí, ¿Sí? Quiero ver. Ajá. Sí, entonces, se busca el empleado 10, vean, y queremos el ID, en este caso. Entonces, se le da el elemento coincidir. Aquí ya ocupamos índice y coincidir, ¿Sí? No sé si alcanzan a ver bien, eh, la, bueno, aquí tenemos la fórmula, la función, perdón, ¿Sí? ¿Qué me devolvería este elemento como resultado? Veamos. ¿Qué me devolvería? El ID. Ajá, ¿Cuál sería el ID? Cuatrocientos treinta y cuatro. Cuatrocientos treinta y cuatro, sí, es correcto, ¿Sí? Ahora bien, en el siguiente, en la siguiente imagen, vemos cómo sería para el empleado 6, si lo buscamos por sucursal, miren, ¿Cuál sería entonces para acá el, el, la sucursal del empleado 6? ¿Cuál sería el ID? La sur, la sur, la sur, veamos, sí, es correcto, ¿Verdad, no? Es correcto, muy bien. Vamos a realizar la siguiente tabla, ya se las había mostrado por ahí mis disculpas, abramos el libro de Excel semana 2 y vamos a hacer esta tablita, miren, le he hecho algunas modificaciones, no es igual a la que tenemos allá, pero si nos va a servir bastante, así que le voy a dar unos minutitos para que la confeccionen, el que vaya finalizando me pone un ok en el chat, ¿Ok? Ok, comencemos, por favor, o si no, si alguien puede, me mande captura, mucho que mejor. Hagámoslo, por favor. Si tiene alguna duda, me avisa, acá voy a estar al pendiente de ustedes. Gracias. 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 Kelvin, Antonio, usted está en dos cuentas. ¿O tengo dos Kelvin? No, no, no. Tengo problemas ahorita con mi compu y me he conectado en el teléfono. Ah, ok. Está bien ahorita mi computadora. Tengo problemas con el internet, entonces estoy en ambos lados, por eso. Vaya, si gusta, ahí me le pone para la próxima, es que siempre me confundo. Bueno, si alguien ocupa un segundo dispositivo para conectarse, póngale sus dos nombres y móvil o tablet, para yo saber que es un segundo dispositivo en el que está conectado. Así que, oye, para que me colaboren ahí, porque así no me confundo. Sí, gracias Kelvin. Una consulta, sé que eso no es del tema, pero ¿cómo se hacía para cambiar todas las primeras letras de los nombres a mayúsculas? Sin escribirlo, obviamente, o sea, que por error yo le escribí todo en minúsculas y lo quiero pasar todo a mayúsculas, la primera letra. Ah, bueno, acá en Excel con comando no hay. Aquí no hay. Eso está en Word. Pero recuérdense que aquí tenemos la opción de, ¿cómo se llama? Mayús. Mira. ¿Verdad? Yo le doy copiar y aquí le doy pegar y ya lo tengo. Ok, ok. Perfecto, gracias. Recuérdense, en Excel no hay, no está la herramienta como en Word, ¿verdad? Que uno selecciona el texto y hay una herramienta que permite cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa o en forma de oración, ¿verdad? Entonces, eh, es muy diferente, ¿ok? Muy bien, Kelvin, Melissa, veamos, Sergio, Nancy, Martín, muy bien. Iván, excelente. Dos más y comenzamos. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces con, eh, con el ejercicio, ¿verdad? Bueno, fíjense que tenemos acá, eh, lo que es, eh, el ID, el empleado, el nivel, la sucursal y el promedio de venta, ¿verdad? Entonces, vamos a, eh, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Bien, en este caso, vamos a buscar, eh, el empleado o un empleado y necesitamos obtener su nivel, fíjense bien. Esto ya lo habíamos hecho, como les digo, esto es solamente una pequeña preparación para lo que sería el caso del ejercicio que le voy a dejar, ¿ok? Entonces, lo voy a explicar rápido y les doy los detalles para que lo comencemos a hacer. No lo van a terminar hoy o en esta clase, sino que lo van a poder entregar hasta el sábado al mediodía, ¿ok? Allá en el drive. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos acá? A través de índice y coincidir lo vamos a hacer. ¿Verdad? Pero en este caso, yo no voy a estar poniendo el nombre completo de cada, de cada empleado, ¿verdad? En este caso, iba a decir fulano, de cada empleado, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es simple y sencillo, ya lo vieron ustedes. Lo hago a través de una lista de validación, miren. ¿Sí? ¿Eh? Y con la lista de validación, ahora sí yo puedo buscar el nivel. ¿Pero cómo sería? Veamos. Índice. La matriz. ¿Verdad? Luego le vamos a dar el número de columna. Entonces, en este caso, se lo vamos a dar a través de, del empleado. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a poner. Ah, bueno. Nos vamos a ir de una sola vez con los dos coincidir. ¿Para qué no vamos a andar aquí nosotros con eso? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, el número de fila lo vamos a indicar por coincidir. El valor buscado, miren. La matriz buscada va a ser aquí. Y el tipo de coincidencia. Y ahí ha estado lo que yo les mencionaba. Si gustan, apúntenlos. Los valores que puede tomar el tipo de coincidencia en coincidir son tres. Entonces, uno, cuando sea menor que el valor que buscamos. O sea, uno menor. ¿Sí? El cero es coincidencia exacta. Y el menos uno es uno mayor que. ¿Sí? Si lo estoy buscando por número y, digamos, con un sesenta, por ejemplo. Y le pongo uno, como coincidencia, me va a buscar un valor que esté en esa línea, que esté cercano a ese valor antes. ¿Sí? Antes de llegar al valor exacto. Lo que va a ser el mayor que es un valor después del valor de búsqueda. ¿Sí? Y el de coincidencia exacta, obviamente, la posición en la que corresponde dicho elemento. Eso siempre le ponemos acá cero. Miren. Ahora vamos con el número de columna. En el caso del número de columna, lo vamos a hacer igual también por coincidir. ¿Quién es el valor buscado acá? El valor buscado es nivel. Miren. ¿Sí? Luego le decimos la matriz de búsqueda es toda ella. Y el nivel de coincidencia también es exacto, miren. ¿Sí? Aquí podemos notar nosotros que podemos hacer algo similar a lo que hicimos con los nombres. Pero ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, miren, me da n, n, d, porque tiene un error. Entonces, yo aquí se lo corrido con sí punto error. Le pongo un punto y coma y aquí le pongo entre comillas un guión guión para que me diga guión guión cuando no se ha encontrado la búsqueda. ¿Vean? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy aquí Esteban. Esteban es señor, miren. ¿Sí? Pero si yo aquí le pongo promedio, no lo encuentra. Promedio ventas. Sí lo encuentra. Y aquí es dinero, miren. Si yo le digo aquí sucursal. ¿Sí? Si yo le digo ID. Aquí, aquí está el problema porque el ID me lo pone como que si fuera un número de contabilidad, miren. ¿Sí? Ok. Pero es un valor entero, miren. ¿Sí? ¿Preguntas con lo que hemos hecho acá? Si gustan, copien ahí el... ¿Cómo se llama? ¿La función? ¿Preguntas? Como les digo, es un caso, ¿verdad? Una extensión de la clase del día de ayer también, ¿verdad? Si usted quiere ver un ejercicio un poquito más complicado, pues ahí en la plataforma. Ya se lo voy a enseñar. Pueden visitar ahí un material. Y creo que ustedes ya lo tienen disponible. Ya voy a revisar. Permítanme. Permítanme. Quiero ver si todavía tienen acceso a la, en la plataforma a dicho material, permítanme. Ay, me sacó de sesión esta cosa. Llevamos Excel avanzado. Ah, creo que no tienen acceso. No, pues no tienen acceso a esos, a esos materiales, quiero ver. Ah, ¿cómo no? Ahí están en la plataforma de... Ahí los pueden encontrar. Es uno de los videos donde dice consultar datos. Con la función índice indirecto, concatenar y sustituir. Ahí ustedes pueden ingresar. Revisenlo. Les van a dar el archivo de Excel con el que pueden trabajar. Y ven el video. Y esa es otra forma también de hacer la búsqueda avanzada. ¿Ok? Ya se los voy a enseñar aquí en la plataforma. No me recordaba que sí lo teníamos disponible. ¿Les dio 69 acá, chicos? ¿Sí les dio? ¿Julio? ¿Hola? Voy a poner la fórmula, por favor. Ok. Sí, sí, sí. Me da 69. Ok. Vaya, ahorita, antes de ponerles eso, le voy a poner estas otras. Y quiero que las hagan ustedes acá también, en lo que estamos acá viendo esta. ¿Sí? 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 Veamos. Quiero que busquen por ID y me muestre la sucursal. Y luego quiero que muestren la búsqueda por ID, pero que esto lo hagan dinámico. Miren. ¿Ven? Por ID y por campo seleccionado, ¿Ven? Miren, empleado, el nivel, la sucursal y el promedio de venta, ¿Ven? Solamente seleccionando el ID, ¿Ven? 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 Hagámoslo, por favor. El primero, el ID y sucursal es normal. ¿Sí? Hay con el ID en lista y la sucursal escrita, me tiene que dar el valor acá. Y aquí estos dos con lista de validación, ¿Ven? Y todavía no les voy a dar las fórmulas para que lo intenten hacer ustedes, ¿Ok? Hagámoslo, por favor. Estas dos de aquí son semi-manuales. Y esta va a ser sistemática porque tenemos que escoger dos. Y miren lo que sucede acá cuando elimino. Aquí hay un error, ¿Ven? Aquí está todo bien, ¿Ven? Aquí hay un error. Aquí me le hace falta, bueno, se lo voy a poner ahorita así, punto error. ¿Verdad? Y aquí le ponemos para luego enseñárselo a ustedes, ¿Ven? ¿Este ya lo copiaron? ¿O todavía necesitan tiempo? ¿Necesitan tiempo? Procedida, profe. Ok. Hagamos entonces este de acá. Este tiene lista de validación, pero con el ID. Aquí era con el empleado, miren. Aquí tiene que ser con el ID, que es este. Y debe de buscar la sucursal. Hagámoslo, por favor. Eso lo van a hacer ustedes. Ok. Ya por ahí les di la, 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 les di carita del, de la función, Julio. El que vio, vio, y el que no vio, no vio, dicen, por ahí una sombra. Pero inténtenlo, inténtenlo. Inténtenlo. Héctor, ¿Cómo vamos? Todo bien, gracias. Ok, excelente. Tiene que seguir la misma secuencia, ¿Verdad? Eso es lo, 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 lo bonito acá. Pero en el, en este caso, aquí son estáticos. ¿Verdad? O sea, este de acá va a ser similar a este, ¿Sí? Ya el último, ese sí, ya no. Porque ese tiene que tener, tiene que tener la lista de validación del ID, o sea, estas. Y la lista de validación de esta, miren, sin incluir la del ID. ¿Sí? ¿Ok? Porque no voy a andar buscando un ID para que me dé ID de respuesta, o sí. ¿Verdad que no? ¿Sí? O sea, ah, pone buscar ID y que te dé ID de respuesta. No, eso no. Eso no, ¿Sí? 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 Sí? No, eso no. No, eso no. Gracias. 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 ¿Quién ya hizo el primero? O sea, el primero después del que yo hice. yo ya lo terminé ok, excelente, hagamos el segundo entonces gracias gracias bueno, por cuestiones de tiempo les voy a explicar la tarea para que ustedes la puedan desarrollar ¿verdad? y puedan entregarla dentro de este mismo archivo miren, lo pueden hacer iniciando en la columna acá si ustedes gustan ¿verdad? y solamente les voy a compartir por acá las capturas de las de lo que serían las funciones de las que estamos ahorita desarrollando entonces por ahí les mando ambas capturas para que no digan que el profe no nos manda las capturas ¿verdad? así es que ojo con eso ahí están descárguenlas y no se les pueden olvidar descargarlas porque después me van a decir mira, me pueden mandar la foto a veces no las capturas solo las mando por acá y ya no les tomo yo ¿verdad? así que ojo con eso bien y aquí tenemos que tener ¿verdad? la lista de validación de los IDs y aquí la lista de validación de los campos de la tabla miren ¿sí? sucursal norte del ID 146 y del 480 también ¿verdad? pero si vamos a ver el promedio de venta 17900 se nos hace más fácil ¿ok? muy bien esto que estoy poniendo acá es y lo que me preguntaron en el otro grupo fíjense bien la tarea consiste en la siguiente en lo siguiente les voy a mandar una captura algo al chat de Zoom descarguenla es un una captura de un bloc de notas ¿ya lo vieron? es una pantallita negra descarguen ¿sí? y les explico ustedes van a hacer una tabla como esta como esta que está aquí atrás como esta que ustedes también en este momento ¿sí? ustedes van a ver van a hacer esa tablita ¿sí? eh con estos valores miren ¿sí? con estos aquí hay IT empleado nivel sucursal por medio de ventas usted va a hacer todos estos campos miren numeral es código eh eh correlativo le llaman uno dos tres cuatro etcétera van a poner códigos de cuatro dígitos o pueden inventarse DUIS también ahí de nueve dígitos eh por ahí algunos ya saben qué función hemos usado anteriormente para poder hacer ese tipo de truquito luego nombres apellidos que son las columnas sueldo sueldo el IS el FP descuentos el bono venta mes comisión del ocho por ciento y sueldo final van a ser diez registros ¿sí? o sea así como tenemos acá diez empleados miren ahora les puse los criterios el sueldo debe estar entre trescientos cincuenta y seiscientos ochenta dólares este es el sueldo miren nombres y apellidos ustedes se los inventan los pueden pueden ocupar esos de acá pero una columna es de nombres y una columna es de apellidos así que piensen bien cómo van a hacer ahí luego calcular el IS y el AFP con el tres por ciento para el IS y el seis punto veinticinco para el AFP que serían estos dos campos es usando el sueldo ¿verdad? sueldo por el tres por ciento me da el IS y sueldo por el seis punto veinticinco me da el AFP luego en la columna descuento van a sumar IS y AFP y eso va a ser la columna descuento ahora vamos con el bono el bono será así miren piensa bien para sueldos menores de cuatrocientos cincuenta el bono será de ciento cincuenta dólares para el resto que sean mayores o iguales a cuatrocientos cincuenta el bono va a ser de noventa dólares ¿ok? ¿estamos? las ventas esto es con el bono vamos con las ventas mes ¿qué es la venta mes? las ventas mes deberán estar entre trescientos perdón tres mil novecientos y seis mil quinientos no se tienen que pasar de esos rangos ¿ok? eso todo eso lo voy a calificar en el ejercicio luego con la venta mes que usted se va a inventar entre tres mil novecientos y seis mil quinientos esta es esta columna con ese valor obtendrá la comisión del ocho por ciento es decir que va a calcular la comisión del ocho por ciento en a venta mes es decir lo que usted le puso de lo que vendió este empleado en el mes lo va a multiplicar por el ocho por ciento y va a aparecer en la columna comisión ¿sí? y por último el sueldo final es una función una fórmula básica al sueldo que está acá le vamos a sumar el bono y la comisión bono y comisión y le vamos a restar descuentos miren y eso es todo lo que va a hacer en la tabla ahora ¿qué va a hacer usted? me va a hacer lo siguiente miren quiero una quiero hacer que me cree una consulta de búsqueda dinámica a partir del código ¿cuál es el código? es este no el correlativo o el código que que tiene entre cuatro y cinco dígitos o si usted lo prefiere hacer con imitando el número de DUI lo puede hacer con el número de DUI también no hay ningún problema ¿ok? ¿sí? pero ¿qué va a pasar cuando lo busquemos por código me debe mostrar cuatro cosas el sueldo los descuentos la comisión del ocho por ciento y el sueldo final y por eso les mostraba esto de acá ¿sí? es como que lo estamos buscando por ID y cuando yo seleccione el doscientos treinta y tres me dé el sueldo el descuento la comisión del ocho por ciento y el sueldo final desempleado ¿se comprenden lo que van a hacer? ¿Hola? Sí ya lo hicimos ya lo hicimos para uno miren ¿sí? ¿qué es lo que harían acá? si esto es para uno para un ID y un promedio de ventas esto lo único que van a hacer Miguel Kelvin es copiar y pegar y solo mover los valores de búsqueda en ese caso sería por código y sueldo por código y descuento por código y comisión ocho por ciento y por código y sueldo final ya prácticamente les les di la respuesta del ejercicio ¿sí? ¿estamos? ¿está bien? ¿sí? así es que esa sería la la tarea ¿verdad? así que ya la descarga ya descargaron el la captura ¿sí? porque después esto ya no lo ya no lo voy a no lo voy a poner en el grupo de yo no lo voy a poner en el grupo de WhatsApp así que si alguien lo quiere hacer no hay ningún problema ¿ok? así que preguntas chicos ¿qué les pareció la clase? ¿estuvo aburrida? ¿estuvo más o menos ¿cómo la vieron? más complicada y Julio se queda pensando y ahora ¿qué voy a hacer señores? si con ejercicios normales mi máquina no aguanta ya no se deja con esta le está fallando la máquina Julio el Excel más que todo bueno el Office el Office revise si no está ¿cómo se llama? si está de falta la licencia si eso pasa es cuando empieza a tirar algunos errorcitos ahí también porque eso es típico en Office que cuando uno ya no tiene la licencia le empiezan a aparecer los errores y es que usualmente se me queda trabado se me queda pensando cuando le doy clic en un comando o algo ahí se queda pensando ¿y hace cuánto no le da mantenimiento? ¿es laptop? si es laptop pero hace poco nuestro compañero de IT me puso el Office ok pero habría que revisar que fue lo que tiene que pasar porque para ese tipo de situaciones así no es muy no tendría que estar así si ya le pusieron el Office así como de la empresa sí ya vamos a ver qué es lo que lo que tiene bueno chicos entonces ha sido un gusto haber estado con ustedes en esta semana los invito por favor a terminar los laboratorios de la semana uno y dos para los que no se han puesto totalmente al día y a realizar el examen de medio curso y tienen hasta mañana al mediodía ok y estaré monitoreando los laboratorios así que espero que los puedan terminar y la tarea tienen hasta el sábado al mediodía para entregar así que de la semana número dos así que ha sido un placer haber estado con ustedes les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana feliz semana gracias gracias buenas noches buenas noches buenas noches a todos ánimo julio ánimo y una